Amigos, Fabio Fernando Mesa, Edgar Ruiz y el cultor Wilfrán Suárez ¡Oyelo pueblito mío! Con alegría yo siento al regresar A este terruño que no tiene sin igual Mi pueblo amado Donde hay amigos que me quieren de verdad Y yo los quiero, nunca te podré olvidar Mi San Fernando Aquí me tienes tú Nuevamente pisando tus calles La que en mi juventud Disfrutaba de esos arenales Jugando al cancho a la lleva escondido Balí Terreno y Cucurubá Con Celso Nani, Delgado y Cholito Yariza y Bello de Liries más Por eso siempre con orgullo yo digo Este pueblito no olvido jamás Por eso siempre con orgullo yo digo Este pueblito no olvido jamás San Fernando yo te quiero, te adoro Te llevo aquí en mi pecho prendido Para mí tú eres un gran tesoro Y me siento el más feliz de tus hijos Para mí tú eres un gran tesoro Y me siento el más feliz de tus hijos Lo mismo siete, Víctor Turizo, Rafa Sánchez, Jurel Macarreño y el gran Rodrigo Vergara Libardo Bermúdez, Alirio Delgado, Amín Palomino y del José Polanco Nuestro querido padre, Fajit Álvarez, Yacuz Treinta de mayo para mí es obligación Estar aquí, caminar la procesión de San Fernandito Pueblo bendito Mirar a la gente, conservar la tradición Cargar la Virgen y a San Fernando el Patrón Pueblo bendito Nunca yo olvidaré Tan felices momentos vividos Siempre recordaré Todo lo que viví cuando niño, las enseñanzas del profe Camaño La señal inculcándome el bien Yo religioso de Gloria Delgado La señal siri enseñando a leer Yo religioso de Gloria Delgado La señal siri enseñando a leer Por eso siempre con orgullo yo digo A este pueblito por siempre querré San Fernando yo te quiero, te adoro Te llevo aquí en el pecho prendido Para mí tú eres un gran tesoro Y me siento el más feliz de tus hijos Para mí tú eres un gran tesoro Y me siento el más feliz de tus hijos María José, Ana Carolina y la linda Carla Michelle